Excelente noticia para la población de El Alto. El Ministerio de Salud y la Central Obrera Regional están organizando una feria de atención médica gratuita. Vamos a ver todos los detalles. La feria multiprogramática Construyendo Salud se llevará a cabo el 6 y 7 de septiembre en el Polideportivo Héroes de Octubre en El Alto. Desde las 8 de la mañana podrás acceder a diversas especialidades médicas, incluyendo cardiología, imaginología, gastroenterología, urología, ginecología, obstetricia, dermatología y medicina interna. Además, habrá múltiples stands con servicios adicionales como el Bono Juana Surduy, salud renal y programas de prevención y tratamiento del cáncer. Para participar, solo necesitas llevar tu carnet de identidad. La feria está abierta a toda la población, desde niños hasta adultos. La feria Construyendo Salud es el 6 y 7 de septiembre en el Polideportivo Héroes de Octubre. Déjanos tu comentario si tienes alguna pregunta y síguenos para más noticias importantes. ATV explica.